Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la presentación de Toulouse-Lautrec. Mi nombre es Jorge Patiño, vengo en representación del área de educación continua. Agradezco la participación de cada uno de ustedes. Como saben, la charla de hoy se trata de gamification y espero la disfruten. El día de hoy nos está acompañando nuestro expositor André Cabero, especialista en el tema. Quiero contarles un poco acerca de Toulouse-Lautrec antes de darle el pase a André. Actualmente muchos hablan de creatividad e innovación, sin embargo Toulouse lo viene haciendo hace más de 30 años. Dentro de lo que les presento a nivel de Toulouse-Lautrec, quiero decirles que actualmente contamos con tres sedes. Nuestra sede, que es nuestra casa matriz, si quieren llamarlo así, que se encuentra en la avenida Primavera 970, que los invito a visitarla. También tenemos una nueva sede en la avenida Salaverri 3180 en Magdalena. Y alguno de ustedes seguramente ya ha escuchado que Toulouse-Lautrec está acercándose a Lima Norte. En Plaza Norte ustedes van a poder encontrar a partir del mes de agosto a Toulouse-Lautrec en lo que es cursos cortos y diplomados, para que puedan también visitar esta sede. Quiero pedirles un favor. Si es que ahorita se encuentran ustedes con su smartphone y tienen la posibilidad de buscarnos, pueden hacerlo a través de TLS, Educación Continua. TLS, Educación Continua en el Facebook. Y les agradecería si pueden seguirnos también por ahí. Y estamos a su disposición para cualquier consulta o sugerencia o duda acerca de nuestros programas. Ya sean cursos cortos, diplomados. La idea es que ustedes puedan estar actualizados de esta cartera de productos que tenemos. Y también que puedan tener a la mano la información de Toulouse-Lautrec. Desde la perspectiva que venimos trabajando nosotros, les puedo comentar también que tenemos mundos adecuados para las necesidades, ya sea de su empresa o a nivel personal. Si ustedes desean capacitarse y necesitan algún tema de especialización, pueden hacerlo también en Toulouse-Lautrec. Desde las carreras cortas, que pueden durar tres años o una carrera completa de cuatro años, o también cursos o diplomados que van desde los dos meses, inclusive hasta los diez. Y ahora en nuestra sede de Lima Norte también van a poder encontrar esta alternativa. Así que los voy a dejar con André Cabero, para que pueda darles mayor alcance del tema que venimos a presentar. De la misma manera, también André les va a contar un poco acerca de su experiencia y el motivo del porqué está aquí. Les pido que disfruten esta experiencia. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con André Cabero. Gracias por su tiempo, señores. Gracias por la espera. Y mil disculpas, mi nombre es André Cabero. Soy profesor del curso de Gamification en Toulouse-Lautrec. Les voy a contar brevemente un poquito de las cosas que hago. Ese soy yo cuando tenía pelo. Luego, actualmente soy jefe de negocios digitales en Interbank. Veo todo lo que es la venta de todos los productos a través de los diferentes canales digitales. La página web, ¿no? Y actualmente estamos comenzando a ver algo en aplicaciones también. Tengo dos empresas, dos de comida. Esto no se gana solo. Es años de trabajo. Me encanta cocinar. Mi madre ha cocinado durante muchos años. Tengo un food truck y tengo una empresa de cupcakes. No tienen ninguna cosa nada que ver con la otra, pero ahí vamos. Y mi nueva faceta desde hace ocho meses, soy papá. Y también es una parte muy importante de mi chamba. Y definitivamente vale la pena presentarlo. Se llama Benjamín. Es mi hijo. Y así como él, él solamente quiere jugar actualmente. No es un niño, solamente quiere jugar. Van a disculparme bastante el tema de las fuentes. Yo utilizo muchas fuentes en mis presentaciones y como he cambiado el laptop, van a haber varias veces que se van a traslapar las fuentes porque no son compatibles. Pero bueno, él solamente quiere jugar. Y de hecho de eso vamos a hablarles un poco el día de hoy. Voy a hablarles un poco el día de hoy. De cómo es que podemos mezclar un poco el tema de los juegos. Que normalmente, pues, si es que nos vamos a nuestras épocas de niños o de jóvenes, nuestras madres podrían habernos dicho, oye, deja de jugar, que esa avena no sirve para nada. Bueno, hoy día yo les voy a demostrar que jugar sirve para todo. No que para nada. Si yo les hubiera contado lo que les voy a contar a ustedes a mi mamá hace muchos años, probablemente no hubiera terminado la universidad y me hubiera dedicado a hacer otra cosa. Pero esto es bastante increíble. Bueno, primero hablando un poquito del tema de innovación. Este tema de gamification es un tema que ya tiene algunos años en el mercado y que tiene que ver bastante con un tema de innovación. Innovación a través de técnicas que normalmente no las utilizaríamos en los negocios o que normalmente la gente podría pensar que no tiene absolutamente nada que ver con negocios. Si yo te digo que a través de técnicas que podrías haber jugado a través de Mario Bros, puedes hacer que las ventas de tu empresa se incrementen o lograr que una persona deje de fumar o lograr que una persona corra más o que tengan diversas actitudes ganadas a través de algunas técnicas, tú me podrías decir, uy, pero eso está bien raro, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el tema de los juegos con los negocios. ¿Cómo puedo hacer? El día de hoy justamente es para mostrarles eso. Y el tema de la innovación va más o menos por eso. O sea, ¿qué entendemos por innovación? Innovación es algo, hacer algo nuevo, hacer algo diferente, ¿no? Hacerlo de una manera distinta en la que no estamos acostumbrados a hacerla todos los días. Una explicación de Einstein podría ser, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Hay algo de innovación en eso, obviamente. Y la manera académica de verlo, cambio en un producto, servicio, modelo de negocio u operación que mejora significativamente la experiencia de un número de partes interesadas. Así, totalmente de libro. Esto de acá es un ejemplo claro de innovación. A ver si me ayudan con el audio, que no se escucha nada. El audio, si me ayudas con el audio del video. Gracias. Este es un ejemplo de innovación, por ejemplo. Un objeto tan común y siniestro como una maleta de viajo. Las personas de esta empresa llamada Hopp vieron la oportunidad de cambiar un pequeño detalle. integrar un sistema de seguimiento y unas ruedas, algo bastante simple, pero una persona que sabe de robótica y de este tema. Si lo conectas al celular y por medio del Bluetooth la maleta te sigue. Ya no tienes que tú llevarla de la mano. Obviamente, acá sería un poco complicado funcionar. Vas caminando por la calle y volteas en esa la maleta. Pero, y no es que se fue corriendo, ¿no? Pero, pero bueno, la innovación, la innovación está ahí. La aplicación, como es una aplicación Bluetooth, tiene aparte una capacidad de geolocalización, la cual te ayuda a que, mientras estés esperando, que esa te dio otra espera de, ¿dónde estará mi maleta que no sale? Puedes localizar la tonelada de la aplicación y te puede decir en qué parte del aeropuerto está, para que el aeropuerto esté cerca, que tienes que acercar a la línea o no. O está lejos. Entonces, voy a avanzar al siguiente video porque nos hemos comido un poco el tiempo. Esta es otra innovación. De hecho, yo tengo uno de estos. Se lo he prestado a un amigo porque le gustó bastante la idea. Es una banda que te pones en el brazo y te permite controlar cosas por medio de comandos que tú preseteas en la computadora. O lo puedes integrar con diversos aparatos. En este caso, por ejemplo, un dron. Obviamente es algo que he sacado de las películas, pero que, como les digo, yo tengo uno que costó 150 dólares, lo compré en internet. Demoraron como tres años en mandármelo porque lo estaban desarrollando, pero ahora ya mucha gente está desarrollando para ese tipo de aplicativos. Y es bastante increíble. Entonces, bueno, la innovación básicamente está en cada uno. Cada uno de nosotros nos proponemos hacer algo diferente y vamos a lograr cosas realmente increíbles. Nos vamos ahora metiendo un poco más en lo que es ya los juegos. Los juegos en general. Los juegos, bueno, existen desde hace muchísimos años, entre 3.500 y 2.000 a.C. La historia cuenta de que había un pueblo muy antiguo en Europa que tenía muchos problemas con una helada que hubo. Hubo una helada que mató muchísimo de sus pastizales y la gente no tenía que comer y se comenzaban ya medio a volver un poco locos. Entonces, los ancianos del pueblo tuvieron una gran idea y era crear una especie de juegos como que los papás de lo que serían las olimpiadas hoy en día, más que los papás serían más como los tatarabuelos de las olimpiadas, que básicamente lo que era una serie de juegos y competencias que hacía que la gente esté distraída. Básicamente para eso servía. Se dieron cuenta de que si la gente estaba todo el tiempo pensando en que no puedo trabajar, porque en esa época era voy a trabajar, voy a mi casa, voy a trabajar, voy a mi casa. No es como ahora que sales a comer, o sea, ahí era bien básica la vida. La gente del pueblo se iba a volver loca, se iban a matar, se iba a acabar la civilización. Entonces, estas personas crearon los juegos y la gente se metió tanto en los juegos que la gente solamente comía una vez cada dos días y no se daban cuenta. O sea, todos los días comían las mujeres y los niños y los adultos hombres, los metían a jugar en juegos de destreza física, de competencia, y estaban todo el tiempo jugando, les daban agua, que había mucha agua porque tenían un río cerca, pero la comida se las daban interdiario y la gente no se percataba tanto de esa gran necesidad que tenemos de alimentarnos. Si no se podían percatar de esa gran necesidad que tenemos de alimentarnos, que es algo fisiológico, o sea, imagínense el poder del juego en esa época. Y eso nos lleva a una pregunta que esta de acá sí voy a necesitar que alguien me la responda. ¿Qué cosas entienden por juego? Un voluntario al toque porque estamos así contra el tiempo. Uno. Está ahí un montón de gente, ¿ah? Uno nomás. Para matar el tiempo. ¿Alguna actividad para entretenernos? Uno más. Algo para interactuar. Ya, perfecto. Es todo eso. Bueno, esto de acá es el tipo de juegos que jugaban mis papás con mi abuelo, ¿no? El trompo, el yo-yo, este, no me acuerdo cómo se llama, el palito, el bolero, ¿no? Estos de acá son otro tipo de juegos, juegos de mesa, ¿no? Y en este tipo de juegos hay muchas de las técnicas y dinámicas que se pueden utilizar en Gamification el día de hoy. Esto de acá es juegos de mesa, hay muchísima gente que solamente se dedica a esto, porque le encanta, ¿no? Es todo un mundo. Hay unos juegos más raros. Este tipo de juegos es el tipo de juegos al que están acostumbrados mi generación, ¿no? De los hijos de muchos de acá, de muchos de acá también, ¿no? Y definitivamente, este tipo de juegos te permite ir a otro nivel en cuestiones de imaginación y de estresa, de habilidades, ¿no? Y son juegos que tienen muchísima definición gráfica, ¿no? Con los lanzamientos de cada consola salen nuevos juegos, los personajes tienen nuevas habilidades, y es una cosa en verdad espectacular. Y nos fuimos luego a las apps, ¿no? Este, y las apps concentran un gran porcentaje de los juegos que se realizan hoy en día en el mundo, ¿no? Muchas de la gente no tiene tiempo para jugar en sus casas, para ir a su casa, conectar una consola, este, prender. Yo, por ejemplo, tengo un PlayStation 3 y tengo un Wii, que los tengo guardados en una caja de un closet, porque ya no tengo tiempo de jugarlos. Pero sin embargo, cuando estoy camino a la chamba, o cuando estoy de repente en el almuerzo, después de almuerzo, me bajo alguna aplicación de algún juego y estoy jugando, ¿no? Este, y quién no se acuerda, pues, del Candy Crush y los corazones que te pedían todas las tías, todas las abuelitas. Este, entonces, básicamente la definición del juego es esta. Es un sistema en el que uno o más jugadores participan de un conflicto artificial definido por reglas, que se traduce en un resultado cuantificable. Todas estas variables, sistema, uno o más jugadores, artificial, ¿no? Conflicto artificial, reglas, ¿no? Cuantificable, todas esas cosas son cosas muy importantes y que podrían ser objetivos, que podrían ser convertidas en objetivos de negocios al momento de aplicarlo en el tema de identification en la empresa. ¿No? Y básicamente vemos esto, que si lo vemos así nomás, es una foto, pues, un fondo, un paisaje. Pero a esto le comenzamos a agregar elementos, ¿no? Y eso ahí ya es como que, oye, una pipeta, ¿esto acá para qué sirve? ¿No? Y el diseñador de juego, justamente, o el game designer se encarga justamente de darle vida a todos estos elementos que integran el juego. Y en un, y pasándolo a los negocios, en gamification, el game designer, que también cumple el mismo rol, se encarga justamente de lo mismo, ¿no? De darle como que esos matices que hacen que el sistema gamificado cobre vida y sea justamente divertido, ¿no? Y le vamos agregando más elementos, ¿no? Y más cosas, y más cosas, y más cosas. Y si nos ponemos a pensar, cuando uno juega este tipo de juegos, es algo que es tan simple, que uno no se pone a pensar realmente lo que hay detrás de esto, ¿no? Y todas las lógicas que tienen que funcionar para que un juego así funcione. Yo estudié un año y medio en la Universidad de Ingeniería de Sistemas. Me acuerdo que mi trabajo final fue hacer un juego. Ese era el trabajo final de uno de los cursos de Ingeniería de Sistemas. Y era, no te hacían hacer estos juegos, pues no te hacían hacer la ruleta, la ruleta de casino, ¿no? Que tú decías, pucha, qué fácil, ruleta de casino. Bueno, la ruleta de casino fueron como más o menos 35 hojas de código, ¿no? Y como a mí no me gustaba codificar, yo me dediqué a hacer la parte gráfica y me cambié de carrera, porque dije, esto no es para mí, pero el tema es que justamente me sorprendió que se necesitara tanta información y tanta cantidad de código para poder hacer simplemente que la ruleta de vueltas y te diga cuál es el número y el color, ¿no? Entonces, esto acá es bastante increíble. Y bueno, ahora podemos recién entrar un poco más en lo que es el mundo de gamification, ¿no? Y vamos con una, con un quote, ¿no? Que es, esa señora, Jane McGonigal, que es del Institute for the Future y es directora de ese instituto, es un instituto en el cual se hace research o investigación de todo lo relacionado a los juegos, pero no necesariamente de juegos de la manera en la que todos sabemos jugar todos los días, ¿no? Que es juegos de cartas, juegos de mesas, juegos de consolas, ¿no? Si no, ella lo ve como un poco más, como un tema más de sociedad, ¿no? De los juegos en la sociedad, ¿no? De el rol del juego en la sociedad. Entonces, lo que ella dice es, todos amamos jugar. Jugar es productivo, dice. O sea, tú, anda, dile a tu jefe, jugar es productivo a ver qué cosa te dice tu jefe, ¿no? Jugar es productivo. Produce una emoción positiva más fuerte que las relaciones sociales. Por eso es que mucha gente dicen, y lo ven desde el lado negativo de los juegos, porque piensan que al uno meterse mucho en un juego va a sustituir justamente esa realidad que tiene al tener contacto con las demás personas, ¿no? Es un sentimiento, te da un sentimiento de alcanzar una meta, ¿no? Y los jugadores que son parte de una comunidad, o sea, hay juegos que son juegos de uno, juegos que son, yo contratí, juego carritos, juego de fútbol, y hay otros juegos que son más comunitarios, ¿no? Tipo World of Warcraft, tipo Starcraft, tipo, inclusive los juegos que ahora salen, tipo Call of Duty, que se puede jugar también online. Y hay inclusive juegos de mesa que también tienen expansiones que te conectas a través de internet y puedes jugarlos también online. Y todos esos juegos, que son más como en comunidad, te hacen darle la oportunidad de que puedas alcanzar objetivos claros con la comunidad, ¿no? Como uno solo. Esta señora, Jane McGonigal, tuvo, creo que fue como a los 20 años, tuvo un accidente que la dejó paralizada a la mitad del cuerpo. Ella tuvo mucha suerte al ser una persona tan fuerte de mente, ¿no? Y ideó un mundo y un juego que se llamaba Super Better, que es un juego que es, un juego que ayuda a la persona a darse cuenta de que sus problemas pueden ser solucionados a través de un juego, ¿no? Entonces, es bien raro y les diría que lo busquen. Ella tiene una TED Talk, que es como de 20 minutos, pero que explica justamente todo el detalle de esto. Pero básicamente lo que la hizo a ella fue ayudarla a salir adelante con su problema, que era una parálisis, ¿no? Y tú ves a la chica ahora y dices, a ella nunca le pasó nada, ¿no? Porque justamente la motivó y la motivaba todos los días a alcanzar diferentes objetivos cortos, de corto plazo. O sea, hoy día vas a hablar lento, pero vas a hablar con tal persona. Entonces, la chica poco a poco comenzaba a hablar. Ahora te vas a parar de la cama un poco, con ayuda. Ahora vas a dar un paso. Ahora vas a dar otro. Ahora vas a dar otro. Entonces, con todo eso ahí, la chica logró crear este juego y ahora el juego lo venden con tarjetitas y todo, para justamente ayudar a gente que tiene problemas de salud, ¿no? Esto es un poco de estadística. 70% de los ejecutivos top hacen un receso en algún momento del día para jugar. Recuerdo hace unos años, yo he trabajado en Telefónica y me acuerdo que estuvo corriendo una foto del presidente del directorio de España, Álvarez Payet, que estaban pasando por un momento súper, súper fuerte en España, ¿no? Hace unos años hubo esta crisis que dejó a muchísima gente sin trabajo. Y el grupo Telefónica, al tener muchísimos empleados, obviamente tuvieron que hacer cortes de personal que eran brutales. Pues, no sé, se bajaron cerca del 30% de la planilla, una cosa así. O sea, para poder sobrevivir como empresa, ¿no? Y recuerdo una foto que había, que nos pasaron de él en una conferencia. O sea, ya este tipo de reuniones de directorio, cuando son tan importantes, ya hasta prensa hay, ¿no? Cuando se toman decisiones de esa calaña. Y estaban hablando de despedir, pues, como te digo, 20, 30%, y él estaba a un lado, y un fotógrafo se trepa encima de no sé dónde, toma la foto, y estaban hablando justamente de despedir a toda esta gente, y el pato estaba jugando Candy Crash en su teléfono. No, se estaba jugando, el pato estaba en otra, ¿no? Entonces, es bien importante este tema de los juegos, ¿no? El 72% de los miembros del hogar juegan en PC o en una consola de videojuegos. 72%. O sea, ahí están excluyendo al perro y la empleada, ¿no? Este, ¿y qué más? El 27%, estos, los datos previos son datos que he recopilado con el tiempo. Este dato, que es un dato que he sacado ayer, actualizado a junio del 2016, el 27% de los jugadores tienen menos de 18 años, el 26% tienen más de 50, y el 47% están entre 18 y 49, que es la edad más o menos, ¿no? En la que podría ser normal que todo el mundo juegue. Lo que a mí me sorprende es que menor de 18 y mayor de 50 sean casi igual. O sea, un montón de gente diría, yo hubiera, antes de ver las estadísticas, hubiera apostado de que la mayor cantidad está antes de 18, un poco acá y casi nada, pues no sé, 5% en mayores de 50. Pero no hay que perder de vista a los mayores de 50. Los mayores de 50 son el público que actualmente en digital está creciendo, pero brutalmente, ¿no? Porque es mucha gente que, inclusive, ya se retiró de su trabajo y justamente lo que hacen es, su tiempo lo abocan a temas digitales, ¿no? A jugar y todo ese tipo de cosas también vienen de la mano, ¿no? Comienzan a usar Facebook, ¿no? El 19% pagan por juegos. O sea, hay mucha gente que juega, pero mucha gente que se descarga las aplicaciones gratuitas, ¿no? Que hay miles y millones de aplicaciones gratuitas, ¿no? En todas las plataformas. Ese pagan incluye comprar el aplicativo e incluye también las in-app purchases, que son las compras dentro de las aplicaciones o de los aplicativos, ¿no? 55% juegan desde un dispositivo móvil, 65% de esos juegos son sociales. O sea, ya cambió el tablero totalmente. Y acá es 48 mujeres, 52 hombres, ¿no? Están bien pegados, en verdad. Y siempre ha habido como una idea, un preconcepto de que, no, los hombres juegan más que las mujeres, las mujeres no juegan nada. Olvídate, pues yo tengo amigas que le sacan la mugre a la mayoría en juegos de videos y que son gamers y que les encantan los juegos y es algo que hay que tenerlo ahí en la mira, ¿no? Ok, pero ya, hemos hablado un montón de cosas. Innovación, de juegos, de estadísticas. Pero ¿qué cosa es gamification? Gamification es el uso de mecánicas utilizadas comúnmente en juegos, o sea, cosas que utilizaríamos para un juego, y técnicas que se utilizan para diseñar juegos, pero en contextos no relacionados a juegos. Es decir, me otraba lenguas. Lo que utilizamos para juegos, pero utilizado en contextos que no tienen nada que ver con juegos. Es decir, pueden ser cosas de empresa, pueden ser cosas de salud, pueden ser temas aparte de juegos, ¿no? Y, por lo general, se utiliza en aplicaciones y procesos relacionados a juegos con el fin de animar a la gente a adoptar ciertas conductas, a modificar conductas también, influir en la forma en la que hacen ciertas cosas, y también se utiliza, suponte, para fielizar, ¿no? Para fielizar, o sea, tenemos un equipo, por ejemplo, de ventas, ¿no? Y estos, los famosos planes de incentivos para el equipo de ventas, por ejemplo, que muchos vemos en marketing, a través de la gamification se pueden crear sistemas que permiten justamente ir un paso más allá, ¿no? Actualmente es, llegas a tu meta, te doy plata. Llegas a tu meta, te doy plata. No llegas, no te doy plata. ¿No? Llegas a cierta parte, te activo de repente un bono de alcance, ¿no? De alcance de objetivo. Ya bueno, esto acá va mucho más allá. Va a ser cosas realmente complicadas a nivel de estructura que se puedan contar de manera simple a la gente, digamos, al que lo va a utilizar o al que va a formar parte, pero que finalmente va a lograr objetivos de negocio tangibles y fuertes, ¿no? Pero, ¿cómo puedo usar esto que es relacionado para juegos para un objetivo de negocio? Ya entrando más en la pregunta, ¿no? Debemos utilizar un modelo que nos permite enfocarnos en lo que es importante y no tanto en lo superficial. Lamentablemente, en el mundo, si ustedes buscan en internet gamification, siempre van a ver lo mismo, que es el famoso PBL, que es Points, Batch and Leaderboard. Lo que es Points, puntos, ¿no? Puntos, oye, te vendo tal cosa que es gamification, gamification te dicen, vas a tener una plataforma en la cual tu gente o tú vas a ganar puntos. Es que gamification no son puntos. Va mucho más allá de eso. O si no, vas a hacer cierta acción y te vamos a dar un pin con un sticker que eres tal cosa, ¿no? Como Foursquare, por ejemplo, ¿no? Que en su época regalaba stickers, pues, al que iba más veces a un lugar, al que recorría la distancia más lejana, al que, no sé, compartía más con amigos, al que iba más a la playa. Todo el mundo le daban Batch. Y no necesariamente va por ahí. Y el otro tema que normalmente se mal usa es el tema de los leaderboards o los tableros de puntaje, ¿no? Que es justamente algo que sirve para compararse con la gente, ¿no? Tableros en los cuales tú te aparecen, obviamente, los puntos que tienes y que puedes saber en qué escala estás, ¿no? Pero finalmente es básicamente para compararte. Ahora, hablando un poco más y yendo un poquito más allá, hablando del game designer, ¿no? El game designer, bueno, es el que primero indaga un poco sobre cuáles son las reacciones que quieren despertar o que quieren cubrir. O cuáles son los objetivos que quieren solucionar, ¿no? O sea, como cualquier estrategia primero, objetivos, objetivos claros. Punto número uno, ¿cuáles son mis objetivos con esto? ¿Qué es lo que quiero hacer? Mucha gente se deja enamorar por el concepto de gamification. Oye, esta vaina es locada, tengo que implementarla en mi empresa, ya. Pero, ¿cuál va a ser tu objetivo? No, no, hagámoslo ya. La gente le damos puntos, le damos sus medallas y ya está. Pero justamente la diferencia entre hacer algo que te vaya bien y que sea bueno y que finalmente obtengas un resultado tangible, cuantificable y que sea rentable para tu empresa radica justamente en este primer punto, en la parte de los objetivos, ¿no? Y luego los elementos que necesitamos para ello. Mucha gente, el tema de gamification tiene cientos de elementos que se pueden utilizar. Y muchas veces, al momento de desarrollar un sistema de gamificado, nos vamos de frente a lo que es, cuáles son las acciones, cuáles son las técnicas. Oye, ya, quiero de una vez la técnica. O sea, ¿cuáles son? ¿Cómo que vamos a utilizar? Pues son varios pasos que hay que cubrir para llegar hasta las técnicas, ¿no? Nunca al revés. El framework o el modelo que yo uso, que me parece el más completo, se llama Octalysis. Es de este señor Yu Kai-chou. De hecho, hoy día, la gente es un Kickstarter. Los que están interesados pueden entrar y cómo pueden verlo. Es un sistema súper, súper completo, que consta de ocho grandes aristas que nos permiten justamente enfocar nuestros objetivos en como un poco más reales, ¿no? Llevarlos a ver qué cosas es lo que tenemos que hacer para poder desarrollar el sistema. Y es lo que se conoce como un gamification framework, ¿no? Hay varios de estos frameworks que justamente ayudan como que un poco más, un poco a estructurar las ideas. Para mí, como les digo, este es el mejor, pero hay varios en el mercado. Y esto es más o menos el framework así como que en un sketch, ¿no? Estas son como que los grandes pilares, ¿no? De las cosas que se pueden querer lograr a través de ciertas mecánicas. Todas estas son mecánicas y técnicas, ¿no? Que se van desarrollando poco a poco. Cada una tiene todo un listado de actividades y cosas que se pueden hacer. Como ven, son un montón, ¿no? Pero hay muchas que las conocemos, ¿no? Por ejemplo, puntos, por ejemplo, insignias, por ejemplo, el tema de leaderboard, que son las tablas de posiciones, barras de progreso, ¿no? Cuando se meten a LinkedIn a llenar su perfil y les va apareciendo una barrita. Estás al 40%, estás al 50%, todo eso ahí es gamification, ¿no? Este, high five, que en una época había en Facebook o el poke, ¿no? Tocar a la gente, todo eso es gamification. Este, level up, ¿no? Subir a nivel, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones ahora tienen? Haces una acción, vas haciendo no sé qué, pum, subiste a nivel y te dan más cosas. Este, avatars, artículos o bienes virtuales, ¿no? Que puedes obtener en algún aplicativo. Si no vamos para, eso es para el lado de acá. Si no vamos para el lado de acá, este, poder hacer cosas de, 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 más de comunidad, ¿no? Social influence, que es más como agregar amigos, eso es más como Facebook, ¿no? Este, darles regalos a amigos a través de internet, ¿no? Ahora la plataforma de Facebook te permite inclusive hacer transacciones, o sea, darles depósitos de plata a la gente en Estados Unidos, este, group, eh, group quest, que es como actividades para que sean en grupo, eh, bueno, hay, hay un montón, mentoring, ¿no? Hay, hay, hay ya temas de startups, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden, que se pueden aterrizar a esto. Este, pero todo parte de, de, de las, de las fases, ¿no? Este, este, este framework tiene muchísimos pasos, pero tiene, el primer paso son las cuatro, las cuatro, las cuatro fases del juego, ¿no? Y las cuatro fases del juego se dividen en, la primera es descubrimiento, ¿no? Es, eh, habla un poco más del servicio, ¿no? Que es, ¿por qué mis, por qué los usuarios, o mis usuarios, van a utilizar mi servicio en primer lugar? Ya sea, mi servicio, digo, porque normalmente ese tipo de cosas son hechas para, para servicios, pero también puede ser, puede ser aplicada en productos. Pero, ¿por qué, por qué lo utilizarían? Porque les, porque les va a gustar, porque, ¿qué cosa les va a generar, no? Y ahí vamos un poquito más atrás a la parte del objetivo, ¿no? ¿Qué cosas es lo que quiero que las personas sientan, no? Este, luego nos vamos a la segunda parte que es el abordaje. ¿Cómo los usuarios van a aprender lo básico del juego que yo les voy a dar, no? O sea, este juego, o este, o este sistema gamificado, este, ¿cómo voy a lograr que ellos aprendan? Aprendan lo básico, ¿no? Este, normalmente cuando uno tiene una plataforma o tiene un sistema, lo último que queremos es que la gente no tenga una idea de cómo usarlo, ¿no? Este, y es, es básicamente un, un, un desafío que tenemos mucho los marqueteros, o la gente que está en experiencia de usuario, en experiencia de interfaces, ¿no? Es, justamente es, ¿cómo hago que las cosas se entiendan por sí solas, no? Muchos te ponen un tutorial al inicio que lo haces una vez y luego se cierra y luego puedes volver al tutorial las veces que quieras, pero ya no te aparece, ¿no? Este, o las otras que, por ejemplo, te hacen ir a través de todo el sistema del juego, ¿no? Del sistema de gamification para que realicen las acciones como ficticiamente y finalmente aprendes cómo hacerlo y ya después desaparece, ya regresas y tienes cero, ¿no? O sea, te dan como que puntaje adicional para que lo puedas hacer. Entonces, ese es, es bien importante. Luego hay esta, esta, esta fase que se llama scaffolding, que en verdad es, es, o sea, el, 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 el nombre lo que significa básicamente es cómo hacemos que esto sea divertido. Le llaman viaje porque es como un journey, ¿no? Este, y cómo hacemos que sea divertido porque mucha gente al momento de centrarse en crear un sistema de gamification y, y pucha, lo arman así todo bonito y, y bombos y platillos y las mecánicas y las dinámicas y las técnicas y de repente es súper aburrido y nadie lo quiere jugar y mucho te demoraste en, en crear, en determinar cuáles son tus objetivos, en cuáles son, este, las técnicas que vas a utilizar y todo y al final la gente simplemente no lo quiere jugar o no quiere participar, ¿no? Porque simplemente en el camino del, del, del diseño del juego o del, del, de la experiencia perdiste la parte divertida. Entonces, eso es, yo que diría de las cuatro quizás una de las más importantes, ¿no? No olvidarnos que tiene que ser divertido, ¿no? Y la última, bueno, y justamente acá esto se explica con esto, ¿no? Que es el, el famoso flow with the flow, que es así, suena medio, medio reggaetón. Y es que básicamente tienes un, un cuadro de dos, de dos, este, fuerzas, ¿no? Una es el desafío y otra es las habilidades, ¿no? A más desafío y menos habilidades, o sea, y menos habilidades que tenga la persona, te genera ansiedad porque es como que mucho desafío. Por ejemplo, si tienes pocas habilidades y es poco desafío, te genera apatía, ¿no? Como que no lo quieres jugar porque no te interesa. Si necesitas muchas habilidades y el desafío es poco, este, te aburres, ¿no? Entonces hay que, hay que tratar de que justamente la experiencia vaya por el medio hacia arriba, ¿no? Como que al flow, se le llaman, ¿no? Como que fluya, que fluya, que fluya el, 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 la diversión. Y la última fase, que esta, esta, esta imagen es buenaza, que es el, el endgame, que le llaman, el endgame es, es el fin del juego, ¿no? Y el endgame no debería ser el, el fin del juego. Un juego tiene que ser tan bueno que nunca se acabe, ¿no? Que siempre uno quiera, como que tengas un loop, ¿no? O sea, llegas al final y, hum, regresas. Y llegas al final y regresas, ¿no? Entonces, justamente eso es lo interesante de los sistemas de gamification. Armarlo de tal manera en la que, inclusive lo podemos armar, se puede comenzar a utilizar, lo pueden comenzar a utilizar, y en algún momento seguir desarrollándolo y generar este loop de interacción, ¿no? Para que la gente llegue a algún punto y regrese, ¿no? Y esto acá se puede hacer por el tema de los niveles, ¿no? Que si es que uno tiene varios niveles, hay un momento en el que tiene que la persona cambiar de nivel y en ese momento, ¿no? Se hace este loop, ¿no? Y los niveles funcionan como los ascensos funcionan en las empresas, ¿no? Este, no necesariamente es, ojalá, un ascenso justamente es eso, ¿no? Es un level up, ¿no? Y es básicamente lo mismo. Es como los mantenemos motivados. Ahora, viene la parte divertida de la exposición. Me dijeron que querían ver videos de gatitos. Así que, no, mentira. Vamos a ver un poco de ejemplos ya más tangibles de lo que es gamification. Aplicado en casos reales. ¿Sabes que hay un juego en el que ganas premios solo por usar BBVA.es para realizar tus consultas y operaciones? Se llama BBVA Game y funciona así. Primero entras en BBVA.es y haces clic en BBVA Game. Este, este, este es un juego que hizo BBVA en España, básicamente para explicarle a los usuarios por usar su área privada. Aceptas un reto. O la banca por internet. Lo realizas como te indicamos. O el Movistar, se llama mi Movistar. O sea, el área privada, el área del usuario, ¿no? Y celebras que acabaste de conseguir puntos BBVA Game. Le daban un premio. Ahora tú decides qué haces con ellos. Como millas. Punto. Y cuando tenía esas millas o puntos, podían hacer lo que ellos quisieran. O canjear un premio o entrar a un sorteo. O quizá prefieras cambiarlos por participaciones para nuestros sorteos. Este, este juego o sistema de identificado, hoy sigue existiendo, pero ya no se llama BBVA Game, me parece que se llama algo que tiene que ver con puntos. Algo que tiene que ver con puntos, ¿no? Yo no me acuerdo realmente con el nombre, pero me meten al BBVA a España y salen. Como ves, con BBVA Game, como España es un país, en general Europa, como usar la web de BBVA para gestionar tus consultas y operaciones. Todo lo han hecho en torno al fútbol. Antes era así, muy simple. Y conforme fue avanzando el tiempo, y este es un caso de éxito a nivel mundial, ¿no? Este, del tema de gamification, ellos lo que hicieron fue, construyeron una plataforma en la cual funcionó tan bien, que luego simplemente agarraron lo que funcionaba mejor en España, que era el tema del deporte, y lo metieron al sistema. Entonces, ahí hicieron el loop del endgame, ¿no? La gente ya había terminado el juego un par de años después, ya como que se estaban aburriendo, y lo que hicieron fue, le metieron el fútbol, que es algo que todo el mundo quiere. Entonces, ahora con los puntos puedes canjear entradas para los partidos Real Madrid, puedes canjear, este, zapatillas del Barça, puedes canjear, este, la camiseta del Atlético. O sea, lo que tú quieras, ¿no? Y, este, inclusive puedes hacer, tienen ahora juegos online, ¿no? Este, métele un gol a Casillas, no sé, o sea, como que te hacen como que hacer juegos ya, más como, como juegos vanos, como, no sé, los de PlayStation, ¿no? Este, y finalmente con eso hacen que la gente siga participando y siga participando, y ya es como que consume con tu tarjeta y gana puntos y entra al sorteo. Entonces, ya como que se va ya como guilando un poco más a la estrategia de negocio y vas viendo como que, oye, la gente está tan enganchada del juego que está consumiendo con su tarjeta, ¿no? O sea, y eso es un objetivo bastante tangible de negocio, ¿no? Y que eleva, obviamente, las utilidades del negocio. Este es otro ejemplo, un rubro que no tiene absolutamente nada, con su banca que es su primero, que es el Nike Fuel. Es como que el predecesor de todos los smartwatches y todos estos contadores de energía que hay ahora. Esto acá salió hace unos cuatro años, me parece, tres, cuatro años. Este es súper bacán porque al movimiento, con el movimiento que tú tienes, te va diciendo cuántos puntos conteniendo. Y lo que hacen es, normalmente algunas aplicaciones lo contabilizan en cuántos pasos das, cuántas millas avanzas, cuántos kilómetros. Ellos inventaron un sistema que se llama Fuel, que es un sistema de medición que básicamente es lo mismo que te midieran los pasos, ¿no? Pero simplemente ellos lo convirtieron en eso. Y de igual manera tú te puedes poner metas diarias, metas semanales, puedes competir con tus amigos, ¿no? Y luego les fue tan bien con este sistema que lo homologaron con su sistema de running, que tenían la aplicación de Nike Run Plus, ¿no? Entonces ahora todo es como que parte de un mismo sistema, los puntos son los mismos, los juntaron, ¿no? Y, o sea, cada cierto tiempo hacen eventos en los cuales, por ejemplo, no sé, pues, la semana del millón de fuels. Entonces esa semana la gente de todo el mundo tiene que acumular un millón de fuels. Y si hacen un millón de fuels, a toda la gente que participó, y lo miran pues a través del sistema, porque tú te, como que haces un paring entre tu dispositivo y tu celular y saben que estás utilizándolo obviamente, te dan un descuento en un polo de Nike, por ejemplo, ¿no? Un 25, un 50% de descuento, ¿no? Y igual te lleva a la compra, ¿no? O sea, y este aparato no es nada barato, ¿no? Cuesta entre 150 y 250 dólares por un aparatito que en verdad me lo compré yo cuando recién salió y la primera vez que lo metí al agua se me logró. O sea, en verdad no es, ahora hay aparatos que son mucho más caros o mucho más baratos, inclusive los Garmin y aguantan bajo el agua, o sea, son una maravilla, ¿no? Pero acá lo que dio la diferencia fue justamente la parte del marketing, ¿no? Cómo lo vendieron, lo asociaron mucho a personajes públicos, ¿no? Y lo que te decían era básicamente, tú no tienes que ser un deportista para acumular fuel, ¿no? Simplemente tienes que moverte. Entonces salía como que un comercial en el que salía un pata echado en su cama y salía, no, no lo hace. Y salía un pata caminando por la calle y sí, bien. Y salía un pata saltando y salía, sí, bien. Y otro pata sentado leyendo, ¿no? Eso no lo... Entonces como que fueron haciendo esas similitudes y pegó bastante bien. Esto acá es un programa del World Food Program, del programa para la comida mundial, que ayuda a pelear contra el hambre en los países que tienen mucha pobreza, ¿no? Tú juegas este juego y por cada respuesta correcta tienes 10 gramos de arroz, ¿no? Y es un juego que ayuda también a que esta gente justamente reciba textos y cosas de traducción, con traducciones hechas, ¿no? No te cuesta nada participarlo, o participar en el juego, ¿no? Está en internet, es gratuito. Mientras más puntos tienes, más le das a la gente de comer. Y ellos están comprometidos a que todos los puntos que la gente genera en este juego, les sirva para alimentar a la gente en África, en Asia, en países que son pobres. Y seguramente hasta acá también llegarán con este rostro. Y es como que un objetivo diferente, ¿no? Esto acá es una activación que se hizo, que también es Inmification, ¿no? Esto acá se hizo para el lanzamiento del Galaxy S4, que fue el primer celular que tenía ese tema de que tú agarras el celular y podías ir mirando para arriba y para abajo y se movían las páginas web y los textos, ¿no? Y eso era lo mismo. 60 minutos tenías de quedarte parado mirando el celular que estaba puesto ahí. Y vos sacabas la vista, perdido. ¡Suscríbete al azúcar! ¡Este de acá es aburrido! ¡Bonustrack! ¿Qué son las 6 y cuarto? ¡Este de acá! Pero bueno, esas son como que otras aplicaciones. Este básicamente era un tacho, en el cual le pusieron un sistema en el cual tú al meter un papel sonaba... Esa fue una página web que creó Volkswagen que era fan theory, ideas divertidas para solucionar problemas del día a día. Entonces, este de acá logró que la gente incrementara la cantidad de basura botada en ese tacho como que en 50%. O sea, la gente ya estaba pasando y no solamente botaban su papel, sino que recogían la botella del costado y la metían para ver cómo sonaba. O sea, cosas que en verdad tú dirías oye, pero eso lo podríamos hacer acá en todos los parques. Y de hecho lo hicieron en Barranco con el tema de los comecacas, estos que tenían las caras del tramposo, la vedette y la gente agarraba y tiraba la basura. Pues no era para que la gente no deje la caca y los perros tiradas en los parques. Y funcionó también. El otro era el de las escaleras. Era la gente... ¿Cuánta gente elige subir por la escalera versus subir por la escalera mecánica? Y la escalera le ponían teclas de un piano. Entonces, también, en esos días la mayor cantidad de gente subió por las escaleras. Y eso es algo que en verdad no es tan complicado de hacer, pero que es una innovación, algo que alguien no pensó. Y el otro es la lotería de la velocidad. Que es a la gente que va bajo el nivel de velocidad de alguna calle, le daban la oportunidad de entrar en un sorteo para ganar un premio. Y él no tenía que hacer nada. Simplemente manejar bajo la... Velocía máxima, 50 kilómetros por hora. Vas a 49 y a tu casa te llega una hojita que dice que estás participando por el premio. Entonces, raro porque la gente... Como que no se lo esperaba. Y paraban a la gente la que le decían ¿A ti qué te parece? No, pues con estos premios yo manejo bajo el número todo el tiempo si me puedo ganar 100 dólares, lo que sea. Y ya, cerrando las conclusiones, hagámoslo simple y divertido. El sistema tiene que ser simple y tiene que ser divertido. Lo divertido genera engagement y hace que la gente se pegue y que la gente juegue y que la gente participe. Y la experiencia de usuario lo es todo. Si no nos centramos en la experiencia del usuario durante todo nuestro sistema, durante todo nuestro journey o nuestro viaje, finalmente no vamos a tener éxito. Y eso es todo. Si les interesa saber más, acá afuera hay un módulo de Toulouse-Lautrec. El curso que vamos a dictar es de gamification. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. En nombre de Toulouse-Lautrec agradecemos este espacio. Espero hayan disfrutado de esta experiencia. No se olviden de visitarnos en el Facebook, en TLS Espacio Educación Continua. Si quieren conocer más de Toulouse, pasarla bien, jugar y divertirse. En Toulouse-Lautrec, acuérdense que vivimos creando. Gracias. Gracias. Gracias.